Así, ánimo. Saludos a María Delfina, Robles Rijalva por allá en Rayón Sonora. Saludos a María Delfina, Robles Rijalva por allá en Rayón Sonora. Saludos a María Delfina, Robles Rijalva por allá en Rayón Sonora, Robles Rijalva por allá en Rayón Sonora, Robles Rijalva por allá en Rayón Sonora. Te pido, me recuerdes y yo te esperaré. Ven y dame tu amor, que esperando te estoy. Y ya no me hagas reír, hazme sentir y mejor. La música que conocí me robó el corazón desde que yo la vi. Y ya no me hagas reír, hazme sentir y mejor. Ven y dame tu amor, que esperando te estoy. Y ya no me hagas reír, hazme sentir y mejor. ¡Y ya no me hagas reír, hazme sentir y mejor. ¡Y ya no me hagas reír, hazme sentir y mejor. ¡Y ya no me hagas reír! ¡Gracias!